Quienes vivís en el canal desde los inicios sabréis que ya había un vídeo así en el canal el cual a día de hoy está borrado y mucha gente me preguntó el por qué lo borré y fue porque quería traer uno, este mismo, rehaciendo ese mismo vídeo anterior, corrigiendo cosas, ampliando muchos temas y por eso estoy aquí ahora. A lo largo del vídeo voy a nombrar varios personajes, voy a nombrar a mujeres, a hombres, voy a nombrar libros, os voy a nombrar obras, textos y por lo tanto os voy a dejar una pequeña bibliografía con todos los nombres y tal para que no tengáis que estar apuntándolo cada nombre cada vez que lo nombre en el vídeo en la descripción, por lo cual os recomiendo ir a echarle un ojo. El feminismo como movimiento comienza en el momento en el que las mujeres empiecen a replantearse su situación y el por qué en una sociedad tan supuestamente igualitaria ellas no tenían los mismos derechos que los hombres. Por ello hay que entender el contexto histórico y entender la situación que se vivió antes del sufragio, lo que sería el protofeminismo, la ola cero, para algunas feministas la primera ola, yo no lo considero primera ola, la ola cero o la ola base en la que se formó lo que posteriormente sería el movimiento feminista. Con el siglo XVIII llegó la ilustración, el siglo de las luces que pretendía iluminar con el conocimiento y la razón las sombras que hasta entonces se cernían sobre la sociedad. En la Revolución Francesa, situémonos, 1789, lucharon hombres y mujeres y una de sus mayores obras fue Los derechos del hombre y del ciudadano, pero parémonos un momento, realmente esta obra iba dirigida a hombres y ciudadanos. Quiero recordaros lo que he dicho anteriormente, las mujeres lucharon en la Revolución Francesa, las mujeres estuvieron ahí y las mujeres fueron olvidadas en esos derechos. Frente a esos derechos del hombre y del ciudadano, apareció Olimpia de Gouges, quien los parafraseó convirtiéndolos en los derechos de la mujer y de la ciudadana, los cuales comienzan con la famosa frase, hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te hace esta pregunta. Un año después, y de nuevo en este ambiente ilustrado, la inglesa Mary Wollstonecraft escribía Vindicación de los derechos de la mujer, en la cual rebatía los argumentos que usaban hombres, como Rousseau, sobre la inferioridad natural de las mujeres. Mary Wollstonecraft denunciaba su falta de incoherencia, y es que si realmente las mujeres eran inferiores por naturaleza, como Rousseau y otros tantos aseguraban, ¿por qué se insistía tanto en enseñarlas a ser sumisas? ¿Por qué se insistía tanto si realmente eso ya se suponía que era natural? Es cierto que antes de Wollstonecraft hubo ya algunas personas que decían que esta desigualdad no era natural, pero Wollstonecraft lo llevó más allá y lo argumentó y rebatió todo y cada uno, convirtiéndose su obra, uno de los textos relevantes dentro de los inicios del feminismo y uno de los textos relevantes dentro del sufragismo, posteriormente. Tras la revolución francesa y con sus principios de igualdad, libertad, fraternidad, todo esto iba solo dirigido a hombres, las mujeres siguieron quedando relegadas a un segundo plano, no obtuvieron ni un solo derecho, y esto provocó que se empezase a forjar una idea en la cabeza de muchas mujeres, que era el por qué yo no tengo derechos que ellos sí tienen. Y esto fue lo que dio pie al sufragio, a que las mujeres se alzasen pidiendo ser reconocidas civilmente, pidiendo tener derechos, pidiendo poder votar como los hombres. Durante el siglo XIX surgen dos grandes movimientos sufragistas en los dos grandes países anglosajones, Inglaterra y Estados Unidos, y ambos influirían a todo Occidente, y no solo Occidente, sino otros tantos países. Aunque la primera ola del feminismo es conocida por el sufragio, es conocida por mujeres que buscaban el voto de la mujer, no solo se buscó el voto a la mujer, aunque sí que es cierto que fue en este tema al que le metieron más caña en aquel momento. Las mujeres también pedían una educación igualitaria para ambos sexos, para ambos géneros, al igual que también poder optar a la patria potestad de los hijos, o de la administración de sus propios bienes. También es en este momento en el que surge el término feminismo para dirigirse al movimiento de las sufragistas. Y es que el término feminista, dentro de medicina, se usaba para denominar a los hombres que, tras heredar la tuberculosis, mostraban unas características poco viriles o femeninas. Es decir, feminismo se usaba como sinónimo de femenino. Y aquí tenemos a Alejandro Dumas, hijo, el cual era conocido ya en aquel entonces por su rechazo abierto al sufragio, a las mujeres y por su gran misoginia, el cual comenzó a denominar a los hombres que apoyaban el sufragio y a las mujeres, también a las mujeres sufragistas, feministas. Es como a día de hoy cuando antifeministas le van a un hombre que apoya al feminismo y le llaman enaza o maricona o plancha bragas, tratándole de humillar como si ser femenino o ser mujer fuese malo. Es aquí cuando las sufragistas se apropian del término y comienzan a denominarse a sí mismas feministas. Pero volviendo al sufragio, tenemos la idea actualmente, en parte a la desinformación que hay, a que no se traten estos temas, de que el sufragio fue pan comido, que se pidió, se pidió por favor y se nos dio y tan panchas. Pero no fue exactamente así. En Inglaterra, que como ya he dicho fue uno de los países que influyó notablemente en el sufragio del resto de Occidente, al principio hubo un sufragismo moderado de dar charlas, repartir panfletos, y tras casi medio siglo pidiendo el voto a la mujer y siendo rechazadas, pisoteadas, agucheadas, humilladas, tomó las riendas Emeline Paxhurt con un sufragismo radical. Aquí ya iban un poquito más allá y empezaron a tomar acciones violentas, como sabotear comercios, quemar casas, quemar lugares públicos, agredir a miembros del partido que obviamente se posicionaban en su contra. Y a ver, estas mujeres hacían bombas caseras para ser escuchadas y ser tomadas en serio y lo consiguieron. Sobre el sufragio en Inglaterra hay una película maravillosa que te trata de este sufragismo radical y cómo funcionaba desde dentro, la cual os recomiendo muchísimo que veáis porque es maravillosa esa película y te hace ver el sufragismo como lo que realmente era. Por el otro lado del océano, en Estados Unidos, se habían acabado de independizar de Inglaterra. De nuevo las mujeres habían luchado en esa independencia y de nuevo las obviaron en los derechos y de nuevo las obviaron como personas. Por ello a mediados del siglo XIX las mujeres de Estados Unidos se comienzan a unir entre ellas y también se ponen a apoyar a los movimientos anti-esclavistas. En 1848 se firma la Declaración de Seneca Falls o Declaración de Sentimientos la cual estaba firmada por hombres y mujeres y fue sobre esta declaración sobre la que se fundamentó el sufragio femenino norteamericano. Pese a todos sus esfuerzos por ser reconocidas y pese a todos sus esfuerzos por las personas negras para que también fuesen reconocidas una vez más las mujeres quedaron relegadas a un segundo plano cuando en 1866 se concedió el voto a los esclavos librados pero no a las mujeres. Y aquí ya las mujeres se rebelaron, se enfadaron mucho y con mucha razón. De nuevo en Estados Unidos se vivió un sufragismo moderado que acabó desembocando en un sufragismo radical tras tantos abucheos, tantas negaciones a sus derechos. Pero oye no se queda solo ahí porque también las mujeres negras se rebelaron contra su doble condición ser mujer y ser negra. Surner Truth fue una de las mujeres negras más reconocidas dentro de su propia lucha por su gran discurso de acaso no soy yo una mujer, el cual os voy a dejar en la descripción para quien quiera leerlo. Es cierto que hubo otras grandes personas en el sufragismo femenino como John Stuart Mill escribió la suscripción de la mujer y fue el libro en el que se fundamentó gran parte del sufragismo femenino inglés. También hubo mujeres que estaban un poco a caballo entre el feminismo y el socialismo como Flora Tristán, quien tenía muy en mente el problema de clases. Hubo otras mujeres como Emma Goldman, feminista y anarquista, de la que los medios dijeron que fue enviada a prisión por sostener que las mujeres no siempre deben tener su boca cerrada y su útero abierto. Todo hay que decirlo y es que la Primera Guerra Mundial influyó notablemente dentro del sufragio femenino y ayudó a que en muchos países las mujeres acabasen obtuviendo el voto ya que éstas demostraron que realmente si ellas influían para la sociedad ellas debían tener poder dentro de la sociedad. Pero después de la Primera Guerra Mundial y con el voto ya conseguido y otros tantos derechos también, el feminismo se quedó un poco acallado ya que había conseguido al final todo eso que pretendía. Es aquí donde entra Simón de Beauvoir con su obra El Segundo Sexo en 1949 dando pie a la segunda ola feminista que transcurrió entre los 60, 70 y de ahí casi hasta los 90. A día de hoy, 2018, El Segundo Sexo sigue considerándose una de las obras más influyentes dentro del feminismo y sigue considerado el mayor análisis que profundiza sobre la situación de la mujer y por qué la mujer está donde está y qué pasa para que hayamos llegado a esto. Simón de Beauvoir trata el problema desde distintos puntos de vista como el biológico, psicológico, antropológico, materialista, histórico y toda su obra es reconocida por la famosa frase No se nace mujer, se llega a serlo. Simón de Beauvoir se adelantó décadas a los primeros estudios y teorías completos sobre el género y estoy hablando ya de Monet y Stoller que fueron en sí los primeros que empezaron a diferenciar el sexo del género. En la segunda ola feminista, la cual resurgió, como ya digo, por el segundo sexo se formaron dos corrientes bastante notables, la liberal y la radical. Si bien es cierto que aunque hubo un sufragismo radical, este tenía unas bases liberales este tenía una ideología liberal, este no profundizaba más allá sobre el tema. El feminismo radical, el de la segunda ola, nace entre los finales de los 60, principios de los 70 y cambió por completo la teoría y la práctica del feminismo hasta entonces. Sobre estas dos corrientes ya tengo un vídeo explicando en profundidad en qué se basan y sobre otras más corrientes, el cual os dejo por aquí arriba para quien quiera informarse ya que realmente no me voy a explayar más sobre el feminismo radical o liberal de la segunda ola. Más allá de que el feminismo liberal fue llevado de la mano por Betty Friedman y la mística de la feminidad mientras que el feminismo radical se sustentaba en Kate Millett y su política sexual y su Lamid Firestone con la dialéctica del sexo. En esta segunda ola hubo movilizaciones y hubo muchas cosas que quedaron para la posterioridad como las marchas de reclamar la noche, todas estas movilizaciones y marchas sirvieron para que se visibilizase que realmente el problema no se iba a acabar con conseguir el voto o conseguir derechos, sino que era un problema a nivel político, a nivel del poder que se da en la sociedad, de esas relaciones de poder. Todo esto encima se vio rodeado por los avances de la ciencia de los años 70, por la revolución sexual, por el comenzar a tener en cuenta a las mujeres dentro de la ciencia y se empieza a hablar de lo necesaria que es la educación sexual, de los necesarios que son los anticonceptivos junto a la planificación familiar. Se puso el ojo de mira sobre la maternidad, se puso el ojo de mira sobre la elección, sobre querer ser o no madre, sobre el aborto. Y a su vez sí, el antifeminismo seguía estando ahí, el antifeminismo nunca ha muerto realmente, sigue presente actualmente. Se siguen usando los mismos argumentos que se usaban en su día contra las sufragistas, esos argumentos de mujeres solteronas y feas que por eso piden el voto a la mujer y que están en contra de la feminidad. Y tengamos en cuenta que en estas fechas tenemos en el poder, en los que serían los dos grandes países, los dos grandes pilares, a Margaret Thatcher y a Ronald Reagan, los cuales promovían unos ideales bastante conservadores y bastante en contra de lo que se pretendía dentro del feminismo, y concretamente dentro del feminismo radical. La tercera ola del feminismo comienza sobre los años 90, comienzan apareciendo nuevos feminismos. A día de hoy hablar del feminismo como un movimiento homogéneo es completamente erróneo, ya que dentro de cada corriente se divide hasta aún más, y hay ramas dentro de cada corriente feminista. Dentro del feminismo liberal hay miles de formas de llevarlo a cabo y dentro del radical hay otras tantas. La tercera ola feminista surge debido a los fallos de la segunda ola, ya que es cierto que se quedó corta en muchos aspectos, porque también el contexto histórico que había en aquel momento influyó notablemente a que se quedase corta. El feminismo de la segunda ola excluía a mujeres negras, excluía a mujeres trans, no tenía en cuenta a mujeres feministas de otros países, como de países islámicos o de países asiáticos. Por lo tanto, el feminismo de la segunda ola distaba mucho de luchar por todas las mujeres, por eso luego también han surgido tantos feminismos. A día de hoy las ciencias han seguido avanzando, a día de hoy se sigue profundizando en el tema de las relaciones de poder, y a día de hoy seguimos luchando por esos derechos que todavía no hemos conseguido, porque tenemos que plantearnos que la segunda ola fue hace más de 40 años, y que muchos derechos por los que se lucharon en la segunda ola, a día de hoy, no los hemos conseguido todavía. Por eso el feminismo sigue siendo necesario, y para entender dónde estamos ahora hay que entender todo lo que ha habido antes. Y eso es todo por hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! 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 ¡Gracias! Gracias!